Este sábado comenzarán a funcionar los trenes de alta velocidad entre Vigo y Coruña y los billetes estarán mañana a la venta. Lo ha anunciado esta misma mañana la ministra de Fomento en un desayuno informativo celebrado en Pontevedra. Ana Pastora ha asegurado que habrá 10 conexiones diarias entre ambas ciudades comparadas en Pontevedra y Santiago de Compostela. El primer tren de Vigo saldrá a las 6.45 de la mañana y el último partirá a las 9.35 de la noche. De Coruña saldrán a las 7 de la mañana y el último lo hará a las 9 de la noche. La duración será entre 80 y 90 minutos y con Santiago entre 50 y 60.